Bien, estamos aquí con Rafael Molina Matus, expresidente de la Asociación de Egresados del Instituto Nacional Politécnico Nacional, aquí en el estado de Chiapas. Trae un proyecto ahí importante de la Escuela Inteligente. ¿De qué se trata? Platícanos. Gracias, gracias, Tomás, por la pregunta y por la posibilidad de platicar aquí con tu amplio auditorio. Sí, efectivamente, no sé si recordarás que hace unos años hicimos todas las gestiones necesarias para traer a Chiapas una extensión del Instituto Politécnico Nacional. Es correcto. Después de mucho tiempo se logró, se salió en Palenque. Obviamente nunca nos dieron el crédito, pero lo importante es que esa escuela, que tanto requeríamos, está actualmente emocionada. Y en esta ocasión, insistimos también con otro proyecto que se llama Escuela Inteligente y que queremos que se instale aquí en tu estado de Chiapas. ¿De qué se trata? Es una escuela en donde la intención es venir con gente preparada del Politécnico a dar cursos de capacitación para funcionarios y servidores públicos a fin de que agilicen y simplifiquen su trabajo. De tal forma que tengan tiempo suficiente para otro tipo de actividades, para crear, pensar y dedicarle más atención a su trabajo. Esta escuela inteligente, repito, va a utilizar las herramientas tecnológicas más importantes para las diferentes gestiones que hace la gente que apude a las dependencias y sea más experiente. Y te voy a poner un ejemplo. Si en un momento dado alguien que desee su título de profesión en la Secretaría de Educación Pública, que te lleva 6, 7, 8 meses en adquirirlo con este tipo de trabajo en 72 horas, en un momento dado te lo puede estar entregando. De esta manera es lo que se pretende, aprovechar la tecnología actual, porque de lo contrario si únicamente estás utilizando la computadora, el internet para asuntos que no te dan resultados, pues eres un usuario del internet o de la tecnología. Entonces la escuela inteligente viene precisamente a aprovechar el tiempo, a simplificar las actividades, de tal suerte que el funcionario y el servidor público rinda más. Correcto, muy bien, importante proyecto. Ojalá se logre así concretar en Chiapas. Ojalá, ojalá que las instituciones educativas nos puedan atender. Estamos precisamente en busca de tocar puertas de las diferentes instancias que están en este tipo de actividad para ver si podemos traer aquí a Chiapas, a Tusta Gutiérrez específicamente, una escuela inteligente. Muy bien, Rafael Molina Matos. Gracias por esta información tan importante, sin duda, en beneficio de la sociedad. Gracias, hasta luego. Gracias.